Y bueno, ahí les va este video que ayer me hizo llorar de la risa y tenía tantas ganas de enseñárselos hoy porque estas amigas se hicieron virales en TikTok porque se emperifollaron todas, salieron guapichimas de París, de su casa, el rulo hasta acá, el diamante, el glitter, el tacón, pero miren lo que les pasó cuando pensaron que iban al concierto. Venimos al concierto de los temerarios, como ustedes ya saben me arreglaron el pelo, me fui al estilista, al maquillista. Oigan, como que nosotras andamos muy arregladitas y todos andan en tenis allá. Chequen los tickets de los temerarios porque para no bajarnos y está en el frío y resulta que se va a ir. Es el otro año. Es el año que es. Venimos al concierto. Yo no puedo hablar, les voy a dar un cinco porque las amé, las amé y me encanta que lo compartieron en las redes, pero antes de que mis chicas digan su puntuación, quiero que Gigi nos cuente qué le pasó hoy en la mañana. Nada, no nos pasó nada. Cuéntanos. No nos pasó nada, simplemente que nosotras llegamos, Vero y yo bien temprano. Para un evento que había aquí hoy, hoy, miércoles, y pues nada, solamente que nos dimos cuenta después que llegamos una semana antes. Nada más, nada más. Pasó igual. El evento es el próximo miércoles, aquí temprano, y ella además llegamos tres horas antes de la hora de nuestro llamado. Pero bueno. Felicidades, felicidades. A ver, ¿cuánto le dan a nuestras amigas del internet? Yo le doy a mis amigas del internet un cinco también, por llegar tan puntuales un año antes al concierto de los temerarios. Oiga, Adolfo Ángel, Gustavo Ángel, mándenles un saludo mínimo. Sí. Ahí está por antes, ¿verdad? Bueno, yo las entiendo tan y tan bien que yo les doy un cinco. Mirka. Cinco, por supuesto, qué lindas. Que les regalen boletos para el año que viene. A la próxima, apúntalo en su calendario, facilita la cosa. Facilita la cosa, amor. Facilita la cosa, amor.